¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias esta tarde en Iquique. El ex candidato presidencial José Antonio Kast sufrió una violenta golpiza. Ya había tenido problemas hace unos días en la Universidad de Concepción cuando no pudo realizar una charla, pero ahora las cosas pasaron a mayores. Estaba invitado a dar una charla a la Universidad Arturo Pral, pero la actividad no fue posible porque un grupo de estudiantes lo agredió de la manera más cobarde. Vivo en un país libre, dice Silvio Rodríguez. Sin embargo, José Antonio, José Antonio Kast, que está aquí en mi jardín, vivió un momento en que uno puede dudar que uno estuviera en un país libre. Y lo digo no solamente desde la mirada a la derecha, sino que también de la izquierda. Una universidad es un espacio de tolerancia donde cualquiera debiera poder expresar sus ideas. Este audio rompe nuestra armonía del jardín, pero es bueno recordarlo. ¿Qué sentiste? Lo primero que sentiste en ese momento, José Antonio, cierra los ojos, en el momento de la agresión, ¿qué fue lo que sentiste interiormente? Sentí pena, sentí rabia de no poder vincularme, ni siquiera visualmente, con la persona que expresaba odio. Dije, ¿cómo lo hago para que esta persona, que me está mirando, me está insultando, pare y colabore a que este entorno cambie? ¿Y qué fue lo primero que fue? ¿Una patada, un golpe? ¿Qué fue lo que sentiste? En pujones, agua, primero llegó agua, después en pujones, después golpes en la cabeza, después golpes de pie, golpes de puño, muy, muy arteros. Y yo quiero decir que no me voy a rendir, yo voy a seguir planteando la defensa de la libertad, la defensa de la democracia. Me rodearon por la espalda, me trataron de votar, de asfixiar. ¿Saben lo que a mí me impacta? Es que, por ejemplo, tú Beatriz, entonces todos días no existen nada. Nada. ¿Somos todos iguales? ¿Somos un candidato 100% facho? No, soy un candidato 100% chileno. Chileno, porque estoy preocupado de lo que está pasando en este país. No, la derecha lo que dice, este es un vaso transparente que tiene agua y vale 10 pesos. Y para ti te lo doy a 11. Sí, pero la izquierda te dice, te lo regalo. ¿Quién lo pagó? Es A, I, I. No, no pagó Moya. Entonces la derecha, por último, en esos 11 pesos, le da una parte al que picó, sacó de las minas lo que había que sacar, le da otra parte a otra parte, a todos le da un pedacito. La izquierda no le da nada a nadie y sigue todo en la pobreza. Yo no cambio mis convicciones. Hoy día la salud no es digno, porque se gasta más en políticas que en las urgencias sociales. Aquí en Chile todavía hay 2 millones de pobres. Y esos 2 millones de pobres no están considerados en todas las reformas educacionales de las que aquí se habla.